¡Una mujer! ¡Una mujer! ¡Una mujer atrás! ¡Una mujer atrás de un vidrio empañado! ¡Pero no! ¡Mejor no hablar de ciertas cosas! ¡No! ¡Mejor no hablar de ciertas cosas! ¡Un tornado! ¡Un tornado! ¡Un tornado! ¡Un tornado arasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo! ¡Un tornado arasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo! ¡Pero no! ¡Mejor no hablar de ciertas cosas! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Mjor no hablar de ciertas cosas! Yo tuve la mejor flor La mejor de la planta más dulce Yo tuve la mejor flor La mejor de la planta más dulce ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas ¡No, no, 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 no! Mejor no hablar de ciertas cosas ¡Ya! ¡Saltando! 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 Saltando en picada la mexicana Un fugitivo se entrega Saltando en picada la mexicana Un fugitivo se entrega ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas ¡No! Mejor no hablar de ciertas cosas ¡Chic! ¡Chic! ¡Eh! La mujer, el vidrio El tornado, jardín primitivo Yo, la flor Saltando Fugitivo No, no, no 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 Hasta que choque China con África Te voy a perseguir Sería bueno que pudieras Que la tierra se mueva Hasta que choque China con África Te voy a preguntar No sé lo que quiero Pero lo quiero ya Si yo fuera tu esclavo Te pediría más No sé lo que quiero Pero lo quiero ya Si fuera tu esclavo Te pediría más Nada te ata a leer la novedad Nadie te pisa Nadie te pica Ni te van a chupar No sé lo que quiero Pero lo quiero ya No sé lo que 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 quiero ya Caras, conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en Tiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas, ¿te gustó el nuevo Tiorucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Y yo, por el asco que entiendo en Tiorucci. ¡Gracias! 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 Yo quiero cruzar con la barrera 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 Y que me pisen, que me pisen, que me pisen Que me pisen, que me pisen, que me pisen ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Quick March ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cucorucho! ¡Disco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video